Bienvenidos a cómo salir del closet. Arrancando nueva sección, tenemos muchas felicidades de tener a nuestra Leti. ¿Qué hace esta chica en la cama nuestra? ¿Qué hace Leti en nuestro pijama party? El sueño de la piba. El sueño de la piba. De todo eso. Bueno, estamos muy contentos. Primero porque estamos arrancando una sección nueva con nada menos que Leti Siciliani. Nos han mandado una cantidad de preguntas récord. Se zarparon con muchas preguntas. No sé cómo Leti va a salir de esto. No lo sé. ¿Vos crees que va a salir invicta? Prefiero no salir. Se va a quedar. ¿Vas a contestar todo? Voy a contestar todo. Va a contestar todo. Te vas a arrepentir de lo que acabas de decir. No, para nada. Ustedes se van a arrepentir. Si no, te hago una prenda. Bueno. Venga. Encanto, me encantó. Pero pará, primero yo voto que se tiene que poner un pijamita para entrar a nuestra cama porque sin pijama no hay pijama. Sí, pijama y adentro de la cama. No, si no, no aguanta. ¿Adentro literal? Adentro literal. Así que anda atrás, tenés un pijamita que te está esperando. Te está esperando un pijamita. Muy hot. Anda, ponete un pijamita y volvés. Es nuestra sección hot. Voy ahora en este momento. Ahora en este momento. Chicos, no sé cómo salir de la cama. Chicas, hace un calor acá. Es que era invierno y el calentamiento global está jodido. Bueno, te amo. Yo también, mi amor. Y hoy vamos a tener a nuestra invitada y vamos a... En nuestra cama. En nuestra cama. Esta nueva sección me encanta. Estoy muy feliz de hacerla. ¿Cómo viene el cambiadito? Vengo bien. Estoy poniendo. Se está poniendo hot. Tiene capucha también. Te puse algo de protección. Cosa de que si alguna vez no querés contestar, te pones la capucha en la cabeza y... No vale. Ella dijo que contestaba todo. Ella dijo que contestaba todo. Así que vamos a ver qué es lo siento. Lo siento, pero sí. Voy directo así. Muy bien. Arranquemos. Vamos a arrancar. Primero. Pará, antes que nada. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Prendan la campanita. Denle like. Denle like. ¿Para qué es prendan la campanita? Prendan la campanita para que la gente cuando subimos un video le llegue la notificación. Tienen que prender la campanita. Voy a prender la campanita. Prenden la campanita. Y denle like. Pone pausa ahora y anda a ponerle like al video. ¿Qué estás esperando? Anda. Y compartilo. Bien. Déjenos todos sus comentarios. Ojo para lo que ponen. No. Teléfonos para Leti abajo. Esto va a ser un quilombo. Me encanta. Los teléfonos para Leti y sus Instagram y todo. Así, Leti. Eso, eso. Vamos a arrancar. Yo primero, no, en serio. Quiero saber bien rapidito qué proyectos tenés. En qué andás. Teatro, tele. Contanos un poquito de eso. Para los que no la conocen, Leti es actriz argentina. Y queremos saber en qué estás hoy. Hoy estoy acá en la cama. Acá en la cama. ¿Tres de encima? Estoy los lunes haciendo una obra que es preciosa que se llama Delia. Los lunes a las 21 horas en un teatro, Velasco 419. Somos un elenco precioso. Estoy grabando una serie en Telefe. Se llama Atrapa un ladrón. Se me cae la baba de la gente. Qué agaso. Protagoniza a Pablo Echari y una española que no pude más que se llama Alexandra Jiménez. Divino. Para los españoles, ya saben, tienen que verla en Telefe en Internet. En Telefe Internacional. Va a salir en España. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Va a salir en España! ¡Olé! ¡Olé! Arrancamos. ¿Activa o pasiva? Ambas. Es versátil. La nena es versátil. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no que aburre un poco. Sí, es obvio. Hay que hacer todo. Hay que ser jugadora de toda la cancha. Total. Siempre, total. A vos que te encanta el fútbol. ¿Seguís jugando al fútbol? De vez en cuando. Invítame a jugar. Por favor, de verdad. No, no juegas. Vos también juegas. No, no. Sí, sí, se sabe poner en la cancha. Se sabe poner en la cancha. Es una hija de puta que se sabe poner en la cancha. Es que tiene conocimiento del hockey. No, eso no lo sé. Ahora, la abuela. Nosotros compartimos una novela. Nosotros compartimos una novela. Vamos a hablar dos. Vamos a hablar dos. Vayan a verlas en la novela. La novela se llama Mis Amigos de Siempre. Además, éramos otra. Éramos otra. Estábamos adentro del clóset, además. Eran inclosetadas. Yo no, yo voy a decir que siento, no sé, que nunca estuve en el clóset. Muy bien. Y ahora vamos a llegar a esto. Ahora hay muchas preguntas. Sí, sí, sí. ¿Estuviste con alguna tortapada del medio? No. Voy a seguir. ¿Qué sentiste la primera vez que estuviste con una mujer sexualmente? El mundo en mis manos. ¡Wow! Me encantó. Todo. Lo más lindo del mundo. ¿Cómo fue tu primera vez con una mujer? ¿A qué edad? No, de grande. De a los 20. Bien. A los 20 años. ¿Fue? No, sí, fue mágico. Esto es el cabello. Volvería a vivirlo mil veces. Es un viaje de ida. Sí, para mí sí. No hay vuelta atrás. Para mí tampoco. ¿Por suerte? Sí, por suerte no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La vida es corta. Hacete todo el amor. Siempre. Por favor. Si tuvieras que pasar una noche de sexo, ¿a quién elegís? ¿Sophie o Valen? ¿Ojos con dos? Claramente. Bueno, ahora estoy en la cama con las dos. Es un montón. Pero a las dos. No, se puede elegir esto. Muy bien. La rueda de la corocha. Por todas ustedes. Ideal. Ideal. Respuesta ideal. Me encantó. Acá hay una, pero me parece que la vas a contestar vos. ¿Qué es lo que más disfrutás de tu pareja? ¿Estás en pareja? Ah, no, no estoy en pareja. Por eso, entonces. Pero cuando estás en pareja. Cuando estás en pareja. Pero en un momento... ¿Se acuerdan de Georgie, de chiquititas, de enamorada de todas? Ay, sí, boluda. Estoy viviendo ese momento. Me encanta. Nunca me había pasado. Me encanta. Tengo una muy buena acá. Pregunte. ¿Te sentiste incómoda en alguna grabación de una novela después de salir del clóset? ¿Te hicieron sentir incómoda? No. Para nada. No. Nunca. No, para nada. Situación amorosa. Soltera. Y enamorada de todas. De todas. Muy bien. Chicas, ya saben. Abajo, lo que quieran. Pero pará, si encontrás una... No. Monogamia. Poliamor. No, no, no. Monogamia... Poliamorosa. Pero intentaría ver qué onda una relación abierta, pero no sé. No sé si podría. Está bien. Hay que estar muy, para mí en eso, hay que estar muy firme en la relación antes de encarar mi opinión. Pero ¿cómo hacés para tener una relación al principio que sea monogámica y después abrirla? Con eso me costaría un poco. Yo en realidad le pido a las chicas que están en pareja que tengan una relación abierta. Claro, vos lo pedís pero no sabés. Soy pedigüeña, soy pedigüeña. Sí, también sos gauchita vos. Gauchita y pedigüeña. Ahora voy con capucha, ya está. Sí, sí, ya está, ya está. Cambió, cambió el estatus. ¿Qué es lo que más te calienta a una chica? Ya pienso en chicas. Está rey para girar. Está rey. No, es que las chicas son preciosas. O sea, lo que más me calienta... Esperá, te la conecto con otra que hay acá. Dale. ¿Culo o teta? Todo, no sé triste para mí. No, bueno, o tetas. No sé. Sí, tetas, tetas. ¿Qué sé yo? Depende. Depende el caso. ¿O no? Depende el caso, pero... Es un montón. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor? No sé, creo que el amor es loco. Entonces, como que cualquier cosa que te hiciste por amor. Sí. Uno se lo cura por amor, ¿no? Pero no sé qué. ¿No recordás una situación particular? No, me he ido, quizás, no sé si es algo loco, algo de loca más que algo loco, pero me he ido buscando a gente, a gente, claro, a algún cierto lugar que yo sabía que estaba, que no debía ir, pero me iba a buscarlo. ¿Sos pasional? ¿Te definís pasional? Intensa. 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 ¿Cuál es tu récord sexual? No lo voy, pará, que me fijo en el teléfono. No sé. ¿Qué tácora de la sexualidad? No sé, pero tuve un momento el año pasado que arrancaba a las 11, que era como un horario en el que la persona salía de trabajar, me iba directo a grabar. Uy, eso son muchas horas. Porque el año pasado... Pero ojo, el récord sexual puede ser en tiempo y en orgasmo. Ojo. Sí, ¿sos multiorgásmica o uno solo? ¿Sos uno, uno y a la cama, uno y a dormir o multiorgásmica? No, no, uno y a dormir no. No. Muy bien. Bien, bien. Este video se fue al pasto. Se fue al pasto. ¿Alguna vez en la secundaria te gustó una profesora? No. No, no me gustó ninguna chica hasta que me enamoré de mi novia. Nunca había besado a una chica hasta que besé a mi novia. A mi exnovia. Pero de chiquita tampoco tenías como alguna inclinación. No tengo el recuerdo. No tengo el recuerdo. Amigo, puede ser y que lo haya tapado. Yo me desmayé cuando la vi a Natalia O'Reiro a los 11 años. Más torta que eso. ¿Existe, boludo? O sea, tipo, torta a los 11. Deja tan tortita, mi amor. Natalia, te mando un saludo. Suscríbete. Suscríbete al canal. ¿Sentiste alguna vez discriminación por estar con una mujer? Sí. ¿Cuándo? Estaba con mi exnovia en un colectivo. Estábamos volviendo a mi casa. Yo estaba sentada en un asiento de esos de uno. Y ella estaba como, no sé, acariciándome. No sé qué estaría haciendo, pero no estábamos tapando ni nada. Y un señor que estaba atrás nuestro, en esos que son todos un montón, en el último asiento, me tocó el hombro a mi ex y le dijo que si podíamos parar un poco. Entonces, si estaba excitando el señor, no sabría decirte. Él nos dijo que no tenía ningún problema con nosotras, pero que estaba con su hija. Y que cómo le iba a explicar. ¿Cómo le iba a explicar? Dios mío, Dios mío. Entonces, Delphi en su momento se empezó a discutir con el señor. Le empezó a decir todo lo que tenía que hacer para educar a su hija. Hola, bebita. Te estás indignando con lo que te contó. Se está indignando con lo que está contando. Y yo no pude reaccionar y me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar? Sí, me puse a llorar. Y me bajé del colectivo. Y me quedó arriba. Me bajó en la cara así. Para que se quedó matando. Bueno, India. Están como enamorados. Están enamorados. Vinieron los dos. Los únicos que están enamorados. No, no, no. No llores que comes bien. No llores que comes bien. Soy anoréxica, te digo. No, come bien. Bueno, está bien. Estás en una época anoréxica. Pero, quiero aclarar que la historia que acaba de contar Leti pasa muy seguido. Sí, es terrible. Y es ridículo. Y a todos. Quien esté viendo esto y tenga esos pensamientos, sepan que una niña a un niño no va a elegir su sexualidad ni va a tener una orientación especial por lo que vea en el cole. Porque la ven a Leticia y además, a los niños no hay que explicarles nada. Entienden todo mejor que nosotros. Entienden el amor además. Tienen otro lenguaje. ¿Qué consejos le darías a aquellas actrices que se sienten discriminadas por ser tortas? ¿Pero hay actrices conocidas? No sé cuál es la pregunta. Yo en su momento me sentí. Yo no sabía que vos eras tortas. ¿Y no? No, no, no. Se fue todo el tiempo. Se fue todo el tiempo. Se fue todo el tiempo. Es que esto es así. Cuando uno sabe, es como tenés la segura y vas a lo seguro o no. Y Sklai tan poco no sabe, boluda. Si uno se va, claro, se va reconociendo con la torta. A ver, si a mí me pasó, me sentí, tuvo el productor que me dijo. Si decís que sos lesbiana, no vas a trabajar más. Eso es real. Me está jodiendo. ¿Y vos qué le dijiste? Me quedé callada y no le hablé más. No, y no lo contaste por eso. No lo contaste. Decí la verdad. Tuviste muchos años para poder contarlo. Fue terrible, boluda. O sea, yo el último closet mío fue el laboral, por así decirlo. Si bien se decía, yo nunca salí a decirlo públicamente. Yo no tenía ni la menor idea de eso. Es más, cuando vos saliste a hablar, dije, esta mía es lo malo. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un impasse con Leti. Como una relación. Como una relación. Nosotras fuimos muy amigas y después no nos hablamos por un par de años. Y ahora volvimos a reencontrarnos desde otro lugar mucho más hermoso. Y ahora somos amigas de nuevo. Pero en ese momento yo no le podía mandar un mensaje. Decirle, Leti, qué bien que saliste. Sí, podía. Podía, pero no me animé. Ok. Así como vos no te animaste, nosotros dos. Estuvieron juntas. Por tanto, por tanto. Re que decíamos, bueno, no. No, yo creo que conocí. Bueno, te conocí, todavía no sabía. No, no, no. Igual quiero decir algo. No me lo preguntaba tampoco. Yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. Estaba ahí muy, muy lesbiana. Muy, muy torta. Muy bien. ¿Harías un trío? Sí. ¿Y cómo no? No hoy. Ella dice, no ahora, pero para todas las que quieran, ya saben. Instagram abajo. Abierto. 15, 4. ¡Ah, re! ¡No! Te va a flotar el trío. Paren, que parezco una loca y al final soy una... Sí, se está haciendo un poco la... Sí, yo me enamoro, chicas. No les conviene estar conmigo. Se enamoran muy rápido. Me despierto en la mañana y dicen ahora. Te voy a hacer una pregunta polémica. ¿Qué actriz argentina te gusta como mujer? Perdón, perdón, pero bueno, me salió a reír. Me gustan muchas. Está bien. Bueno, el top 3. ¿El top 3? ¿Top 5? Top 5, top 5. Top 5. Pero para, no quiere decir que tenga fantasías con esa persona. No, 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 que te gustan como mujer. Top 5. Top 1, Dolores Fonsi. 2, Celeste Steele. 3, Lali. Me faltarían 2, pero al final eran top 3. Podría ser. ¡Valentina y Sofía! ¡Valentina y Sofía! ¡Valentina y Sofía! Bien solucionado, bien solucionado. ¿Cómo le contaste a tu familia, que eras lesbiana, y a quién le contaste primero? Primero le conté a todos mis amigos. Al día siguiente estuve con esta persona. Esta persona, pobre. Pobre. Con mi ex. ¿Qué fue? Con mi ex. Les conté a todos mis amigos. Y después primero le conté a mis hermanos. ¿A quién? O sea, tipo a tu hermano varón. No, a mi hermana Mari, que es la que viene antes que yo somos 6. Ella es la quinta, pero conté primero. Sí. Y ahí les estoy contando a todos. ¿Y qué reacciones tuviste? Divinas. Todas re buenas reacciones. Sí. Qué suerte que tuviste. ¿Y tus viejos? Y mis viejos se los conté cuando estaban de viaje y no les iba a mandar un mail contándoles. No, 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 papi. No sé si da. Yo nunca les había presentado un novio igual, entonces como que fui no a decirles hola mamá, papá, soy lesbiana. Sí. Sí, no, tengo una novia y me enamoré de una muy enamorada, pero se los conté con mucha angustia. ¿Lloraste? Lloré mucho. Ay, pobre sí. No podía hablar de lo que lloraba, no porque estuviese triste ni nada, sino porque sentía que les había ocultado algo un tiempo, pero bueno, no era porque estaba hace 6 meses conociéndola y ponerle me había puesto de novia hace un mes. Y eso, y también porque no tiene miedo de si los va a defraudar o así que... ¿Perdiste amigas o amigos por esto? No, no. Qué sueltuda. Es una linda salida del clóset. Sí, sí, la verdad que sí. Esa linda. O sea, para mí, te digo suerte, pero debería ser lo común. Sí, sí, sé que soy una afortunada. Sí, eso. Yo también soy afortunada. A mí me pasó igual, pero no, la mayoría de la gente no. Creo que a veces, bueno, o al menos en mi caso era más lo que yo pensaba que podía llegar a pasar, que a lo que realmente me pasó. Depilación. Con respecto a ese tema. ¿Quieren saber si les gusta peloncha o peluda? ¡Ah! No estaba entendiendo. Yo decía tipo, prejipón. ¿Y el láser soprano? No, claro. ¿Te puede decir algo? No contestes esto. Es un montón. ¿Por qué, Valentina? Los pelos son parte de la vida. Por eso, güey. No lo voy a contestar. Pero no la contestamos. Mi representante me dice que no la estoy cuidando. Estoy cuidando su imagen. Está perfecto, no hay que contestar estas cosas. ¿Cómo te sentiste al darte cuenta que tu vida iba a ser diferente a lo que impone el mandato social? ¿Te pesó eso? En el momento no. Creo que después, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que era diferente a lo demás. Ahora a veces cuando lo pienso o escucho situaciones de otras chicas o de otros chicos, ahí me agarra un poco de angustia. Yo tengo preguntas. Dale. Pregunte. ¿Cuál es tu mujer ideal? Ay, una como mi mamá. No. Es terrible. No. No, 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 no. Te está jodiendo. No se lo crean. Nada que me quieran. Así. Ah. ¿Cómo sos? Eso es lo importante. Que te amen exactamente. Es el verdadero amor. Hay muchos mensajes de sos la más hermosa, me aceptarías un café. Hay muchas que quieras. Todas esas, escríbanle abajo, invítenla en el video para que ella lo vea porque tengo muchas y no le puedo contar todo esto. No. Del 1 al 10, ¿qué dicen? Del 1 al 10. ¿Qué tan torta? ¿Qué tan torta? 14, señores. Eso no es una pregunta. Pará. Yo necesito preguntar otra cosa. Sí. ¿Sos torta pedigree? ¿Estuviste con algún hombre alguna vez? No, chica, soy Golden Star. Es pedigree. Es pedigree. Nunca estuve con el hombre. Tiene paladar de metal. No, el metal no es como es paladar negro. Paladar negro. Paladar negro. Es chouchou. ¿Sos más perra o más gata en la cama? Opa. Perra. Bien. ¿Igual cuál sería la gata? ¿No sé qué gata? ¿Más arisca? Más... Sí. No, perra. Perra. ¿Perdonarías un engaño? Creo que sí. Sí. Depende la situación. Creo que hay una cosa con la fidelidad y otra cosa con la lealtad, en mi caso. La infidelidad la podría perdonar, pero si se siente que me fueran desleales y eso. 100% de acuerdo. ¿Alguna vez estuviste con una mujer casada con un hombre o en relación con un hombre? Sí. Dejémoslo ahí. Me enamoré. Se enamoró. Y lo vamos a dejar ahí. Oh, no. ¿Te gusta Ruby Rose? Sí, me gusta. ¿Estarías con una mujer mucho más grande que vos? Sí, claro. ¿Qué mucho? Mucho. Tipo 40. Me gusta mucho el número 40. Ey, pará, pará que yo tengo 38, boluda. Me está jodiendo. Sí, boluda. ¿Cómo te está tu mujer, boluda? Dice la técnica. Pará, ¿entendés que en dos años tengo 40? 40, dice. Esto no puede. No puede. Bueno, lo voy a tirar. ¿Qué estás grabando? ¿Alguna vez te gustó alguna compañera de elenco? Sí. Sí. ¿Cuántas novias tuviste? Una. ¿Dos o una? Una. ¿Y tuviste muchos años? Tuve cinco años. Un montón. Estás como un caballito de mar vos. Hacen parejita y hacen parejita y se quiere. Ay, sí. Pero por suerte me separé. No por ella, ¿no? Ah, eso. La pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿quién cortó? No, fue algo mutuo. Nos queremos. Había mucho cariño y todo. Pero ya sabíamos que la relación de novias no estaba funcionando. Entonces, antes de hacernos mierda. No, hay que sonar la otra. Nos separamos. Obviamente hubo novela y llanto y todo. Sí, como cualquier ruptura. Intensidad. Pero por suerte terminó todo bien. Y ahora ya está felizmente en pareja. Qué bueno. Y vos felizmente enamorada de todas. Y vos sacá la cama haciendo un video con nosotras dos. Ella quiere saber las preguntas. Mirá, mirá, boluda. No puedes ser tan curiosa, boluda. Sos doña Tota. Dame eso. ¿Qué es doña Tota? ¿Cuál querés contestar de esas? Elegí cuál querés contestar. Porque son bastante... Incisivas. ¿Alguna vez has tenido sexo en un lugar de trabajo? No, Jackie. Te han dado... Esto me cago. Te han dado ganas de tirarte un pedo mientras mantenías relaciones. Responde. No sé. Seguramente me lo he tirado. Si estabas teniendo relaciones. Pero... Ah, supongo que sí. Ya con mi ex y cada cosa ha pasado. Imagínate teniendo relaciones en cinco años. ¿Ustedes cuánto van? Cuatro. ¿Y de casadas? Tres. ¿De casadas? Dos, dos, dos. Perdón, me voy. No te vayas. ¿Qué posición sexual te gusta más? ¿Saben que yo necesito como tener una clase de... Un tupper sex? Eso. Vamos a hacer un tupper sex. Tipo de nombres de posiciones. Nombres de posiciones, de tortas, claro. Tengo que hacer un tupper sex de tortas. Todo medio como instinto. Y yo les estaba contando. No tengo amigas torta. Vos tranquila. Ya te vamos a llevar por el camino de la información torta. Vos tranquila. Por favor, lo necesito. ¿Te ofrecieron sexo con más de tres personas? No. Eso sería ofrecerte una fiesta. No. ¿A ustedes? Sí. Sí. Nos ofrecieron. Ustedes son lo más codiciado que hay en el ambiente. ¿Codiciado? No, en este momento. ¿En serio? ¿Cómo sabés? Contame. Contame. La gente habla. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están dentro del clóset y no se animan a salir? Por un lado, entiendo, cada uno tiene sus tiempos. No hay que obligar a nadie a que salga, ¿no? Que sin dudas se es más feliz y no libre. Y pudiéndolo compartir con la gente que uno quiere. Y nada, que obviamente uno tiene un montón de miedos y un montón de prejuicios porque estamos educados así, lamentablemente, pero que hay un montón de gente que si la estás pasando mal además te va a ayudar, como por ejemplo estas dos, que son lo más. Juro que vas a ser mucho más feliz. Me digo choto el mensaje, pero es lo que pienso, ¿no? No es choto por nada. Está buenísimo. Es verdad. Es real lo que pasa. No hay que, dijiste, no hay que presionar a nadie, pero se vive más lindo afuera. Hasta el peor de los miedos de la gente que no te acepte, no es tan grave como vivir una vida que no es tuya. Y vivir escondido sintiendo que haces algo que está mal. Sin dudas. Y además, si hay gente que para vos es importante y termina sin aceptarte, la verdad que... Más vale perderlo. Más vale perderlo. Estoy total, estamos tan de acuerdo con esto. Estamos ya alineando. Y limpia mucho. Es una linda limpieza también. Sí, total. Una linda limpieza. Si tuvieras gente de vacaciones, ¿a dónde irías y a qué tres personas te llevarías? Bueno, me iría a Brasil y me llevaría... es difícil a quien me llevaría. Tres, tres. Pero para no tener que elegir entre amigos, hermanos y todo, me llevaría a tres chicas que ahora las estoy observando un poco. ¿No va? ¿Esto es la lista? Las tres de la lista. De las de... Ah, las tres primero de la lista. No, no, de esa lista. No, de la tuya que tenés en este momento, que estás... Ah, claro, de la lista. Estoy enamorada. Que están revoloteando. Sí, muy bien. Muy bien, me gustó. Está lindo esto. Me gusta. ¿Escucharon a las tres? Dejen de revolotearle. No, al revés. Al revés. Revolotenme. Porque yo ya estoy mareada, agotada de revolotearle. Ella está tirando dardos y no pican. Juro que me gustan mucho las tres. Es un problemones, ¿no? Pero nunca me había pasado. Siempre me gustaba una persona y tipo me encajetaba con una persona. O sea, que se apuren. Y ahora... Porque la primera que caiga, cae. Sí. Apúrense. Pero estoy como en un dilema, ¿eh? Me parece raro que me gusten tres personas. Bueno, por eso es poliamorosa. Capaz tenés que tener una relación abierta con tres. Claro. Me gusta que las numeremos. No tienen nombres. No tienen nombres, son números. No digo los nombres. Ella va... ¡No! ¡Sí! Ahí le mandaron. ¿A quién le mandaste el último mensaje y qué dice? En tu WhatsApp. WhatsApp o Instagram. WhatsApp. Y en Instagram también, ambos. Ah. ¿Qué? ¿De WhatsApp? No, es que es aburridísimo. No importa, no importa. Te puedo dejar una promo de 2x500. Dice el último mensaje. A una amiga que me mandó un audio, me respondió un audio que no sé qué irá. Bueno, es muy bueno. O sea, tu vida está súper ahí arriba. Ahí arriba tus mensajes. Está high. Está high. Está muy bueno. Y en Instagram, el último que mandé... ¡Oh! No, no digo a quién. Dale, pero el último que yo mandé dice... Arrancá mega la semana. Ah, ok. Arrancá mega la semana. Le está dando buenos deseos a alguien. Ahora vamos a mirar aquí. Esta está de primera entre las tres. Muy bien. Ah, ¿viste que sí tenés uno, dos, tres? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ok, sí, sí, tiene uno. O segunda entre las tres. Segunda. Ok, ya no. Te sentiste. Un, dos, tres. ¡Paren! ¿Es todos o todas? Todos. Todos. Pero mirando a cámara. Invesil, no lo sé quién es. ¡Mirá, mamá! Es que no, no arrancaba. Todes tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Lo dije re bien! ¡Bravo! ¡Está aprendida! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Y por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!